Escuchar chicharras era sinónimo de que iba a llover. Oye, y por cierto, ya va a ser el mero día de San Juan, ¿no? El 24 de junio. O sea, pasado mañana va a ser el día de San Juan. Decían que en esa fecha nos tocaba que lloviera, pero ya han pasado varios sanjuanes y nomás no llueve para nada. El caso es que la presencia de chicharras y otros mitos sobre la proximidad de las lluvias. La salida de animales al exterior como las cigarras, la serpiente, los sapos, las ranas, no quiere decir que se aproximen precisamente las lluvias en la entidad, informó el especialista en reptiles y fauna silvestre Uriel Flores. El experto detalló que con los cambios de temperatura se activan muchas de las funciones vitales de algunos animalitos, como lo es la alimentación y también la reproducción. Pero no pueden predecir algún cambio climático. O sea, déjense de cosas. Dice este especialista, este experto, que no significa que vaya a llover cuando empiezan las chicharras a aparecer precisamente en nuestra sociedad. Hay muchos mitos sobre los animales que salen antes de que se presente una lluvia. En el caso de las cigarras o chicharras, como se les conoce comúnmente, su estruendoso ruido únicamente lo hacen los machos para atraer hembras y no porque vayan a predecir propiamente algún cambio climático, es decir, que vaya a venir la lluvia. Explicó que la mayoría de estas chicharras pasan mucho tiempo bajo la tierra en estado larvario, se desarrollan y cuando terminan su metamorfosis, salen a la superficie cuando está húmeda con las primeras lluvias. Derivado de esta condición física del suelo que permite ablandarse con el agua y es fácil también salir. Agregó que por ello en esta temporada hay muchas serpientes que se agrupan cuando normalmente son individuos que viven solos. La temperatura acelera el metabolismo de los animalitos, los reptiles, los mamíferos, pero los ciclos climáticos están más asociados precisamente a la reproducción, concluyó el especialista. Así que déjense de cosas. No tiene nada que ver la lluvia con el tema de la chicharra. ¿Cuánto tiempo hemos vivido engañados, amigos del auditorio? Los que quieran, gusten y manden. Yo todavía pensaba hasta el día de ayer que efectivamente la presencia de chicharra era porque ya iban a estar las lluvias a la vuelta de la esquina.